¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espérate muy bien. Ya estamos con las notas del parche de 26 de marzo de lo que es NICRO. La verdad que por lo que veo, WeMain mantiene un mismo estilo de información en lo que es NICRO, como Mir4. Así que vamos a leer la nota del parche. Tenemos el saludo de siempre y vamos a ver los puntos más importantes de actualización. En el primer punto tenemos un evento de registro de 7 y 14 días. 6 tipos de eventos de finalización de misión. Vendría siendo misiones que se van a poder hacer. Tendremos 2 recompensas de misión en el evento de mazmorra de boca de entrenamiento. Esto vendría siendo el primer punto importante de actualización. Segundo punto. Se agregó un nuevo pase de temporada. Recibirá una gran cantidad de recompensas a través de estos rentables pases de temporada. Esto vendrá siendo nuevos pases que se agregaron al juego. Y por último tendremos misión diaria mejorada. Completar misiones diarias se ha vuelto mucho más conveniente. Esto vendrá siendo los puntos importantes de actualización. Me parece interesante lo que es las misiones, pero vamos a leer más a detalle. Primeramente tendremos los eventos, un evento de registro que se llama Diario de Artefacto Élite. Este pase, como lo comenté anteriormente, no es un pase gratuito. Es un pase que vale 2000 diamantes. Podrás reclamarlo cada 7 días un total de 7 artículos. Que lo comenté anteriormente vendría siendo en el día 1 una balanza dorada. En el día 2 un pergamino de mejor artefacto. En el día 3 un cuchillo de trincha dorado. En el día 4 pergamino de mejor artefacto brillante. En el día 5 balanza dorada por 5. En el día 6 piedra de refinamiento de artefacto por 5. Y finalizando lo que es este evento check tendremos cuchillo de trincha dorado. Este vendría siendo los artículos que nos dará este evento que es pago por 2000 diamantes. Este evento está basado para que nosotros podamos progresar nuestros artefactos de manera más fácil. Todos los artículos obtenidos no se pueden comercializar. Las recompensas del registro diario se pueden obtener en la ventana de evento. En la opción de arriba como lo expliqué. Consulte evento de artefacto del ITPAD o temas de detalle. Esto lo expliqué igualmente en el video anterior. Tendremos el evento registro 14 días. Este evento si es gratuito. O sea no hay que pagar nada. Que va a ser desde 26 de marzo hasta el 8 de abril. Este tipo de evento obviamente hay que iniciar sesión. Y tendremos el primer día 200 mil de oro. El día 2 material de elaboración poco común por 40. Cofre selección. Que vendrá siendo los cofres que tú puedes elegir cualquier material. Le vendrá siendo los cristales. Las pieles y ese tipo de cosas. El día 3 tendremos estimulante de crecimiento más bajo. El día 4 borrador de vigilancia por 5. El día 5 cofre de oro por 5. El día 6 fragmento de metal por 50. El día 7 invocación de montura rara. No sé si esto será invocación garantizada. O es la categoría máxima que te puede salir en la invocación. Probablemente lo que sea la invocación de montura rara. Sea el máximo que te puede salir. ¿Qué significa? Que no es garantizada. Sin embargo esto habría que ver en game. El día 8 tendremos 300 mil de oro. El día 9 otra caja de elaboración común por 40. Cofre selección. El día 10 estimulante de crecimiento más bajo. El día 11 papiro antiguo. El día 12 cofre de oro por 5. El día 13 fragmento de metal por 50. Y finalizando lo que es este evento check. Tendremos estilo de invocación de armas brillantes. Dan por 11 vinculado. Esto tendría siendo el evento check. A mi opinión está muy bueno. La verdad trae muchos materiales y cosas que nos ayudarán a progresar bastante. Tendremos el evento de finalización de misiones. Que esto lo expliqué anteriormente. Vendría siendo un evento por finalizar algunas misiones. Entre ellas tendremos que gastar 500 mil de oro. Un millón de oro. Y en otras tendremos que obtener 30 artículos. 60 artículos. Y otras vendría siendo asistir a lo que es el gremio. Vendría siendo 3 veces. 7 veces. Y entre las cosas interesantes tendremos en lo que es este evento de misiones. Tendremos cofre de oro. Fuente de crecimiento. Y paquete de moneda de gremio. El paquete de moneda de gremio es una caja que estará dando una cantidad random de moneda de gremio. Si ustedes hicieron lo que es el boss de lo que es su gremio. Sabrán a lo que me estoy refiriendo. Y si usted finaliza lo que son estas misiones. Obtendrá una recompensa final que es invocación de estilo de arma montura brillante. De amanecer por 11. Cofre de selección. Cuando dicen cofre de selección. Es que tú puedes elegir entre monturas o skin de arma. También pasa como lo comenté anteriormente. Estas recompensas no se pueden comercializar. Las recompensas por completar se pueden obtener después de completar todas las misiones. Tendremos otro evento más. Vendrá siendo el evento de soporte de Monter Hum. Este va a ser de 26 de marzo hasta 8 de abril. Obtén recompensas completando misiones dentro del periodo de evento. Este vendrá siendo otras misiones más. Estas misiones estarán basadas más que todo en matar 3.000 y 6.000 bichos en el campo de batalla. Y en mazmorra especial tendrás que matar 3.000 y 6.000 bichos. No te estoy 100% seguro si cuando tú matas los 3.000. Te estará contando para lo que es 6.000 probablemente sí. En lo que tú termines la de 3.000 bichos. Ya tendrás la de 6.000 bichos por la mitad. Y más que todo nos estará dando muchas invocaciones lo que es esta. Al finalizar lo que es la de 6.000. Tendrá por 11 invocaciones de cada uno. Y finalizando lo que es este evento. Nos estará dando una recompensa final de cofre selección de Nitro Cream. La verdad no sé qué tiene este cofre. Vamos a leer más abajo si sale alguna información. Por lo que veo no hay una información sobre este cofre. Tendremos el evento de mazmorra. Bosque de entrenamiento doble evento. El periodo de evento va a ser de 6 de marzo. Después de actualización hasta el 8 de abril. Y las recompensas de emisiones bosque de entrenamiento se duplicarán durante el periodo del evento. Este vendrá siendo la zona donde va a ser el evento. Vendrá siendo bosque de entrenamiento. Y al premio de bosque de entrenamiento tendremos recompensa de emisión diaria. El cofre de bosque de entrenamiento para cada grado se duplica. O sea tendremos aparecer. En vez de tener una caja tendremos dos. Tendremos los pases de temporada. Se agregarán dos o cuatro pases de temporada. Calendario de pases de temporada. Después de la actualización de 26 de marzo hasta la actualización de 9 de abril. Tendremos los nombres de los pases. Tenemos pases de invocación especial. Pase especial de nitro. Pase de oro. Y pase de elaboración. Esto vendrá siendo los pases que anteriormente estaban en el juego. Por lo que veo ya se acaban de reiniciar. Así que estén pendientes de ello. El pase de temporada incluye recompensa gratuita y recompensa de paga. Utiliza diamantes para comprar el pase y activar las recompensas pagas. O sea esto vendrá siendo el nuevo pase como lo dije ahorita. Tenemos algo que se ha agregado aparentemente. Búsqueda. Se mejorará las misiones diarias. Se agregará la función de progresión automática a través de múltiples misiones diarias. La función no se aplicará a las misiones mamora. Por lo que veo van a mejorar lo que son las misiones diarias. O agregarán algo que no estaba. Muchos no sabíamos cómo hacer las misiones diarias. Y esto es algo que ayuda bastante. Porque estar seleccionando cada misión es un dolor de cabeza. Tendremos algo muy interesante que se acaba de agregar. Lo que es esta actualización. A mi me parece algo bueno. En lo que ya se agregará la función de informer chat. La función del chat de informe se agregará en la versión de PC de Nicron. El botón reportar se agregará en la ventana emergente de información del usuario de la ventana. Esto me parece muy interesante la verdad. Esta opción. Como ustedes saben actualmente hay una campaña para reportar lo que son los bots. Entonces con esto al parecer será de manera más fácil. Yo lo veo bastante bien la verdad. Que haya agregado lo que es esto al juego. Colección. Se agregaron nuevas colecciones de eventos. Esto vendría siendo al menos unos coches ilimitados. Supongo yo que estos coches se van a obtener en lo que es la tienda. Y entre los efectos tendremos lluvia de vida más 2. Y daño doble más 2. La verdad no sé si será una mala traducción. Déjame verlo aquí un momento. Ok. Por lo que veo esto vendría siendo vida. Y esto vendría siendo como una reducción de daño de habilidad. La función de ficha de miembro de Nicron. Se puede adquirir comprando artículos del juego. Como lo dije esto no va a ser gratuito. Va a ser algo que se puede comprar en lo que es la tienda. Y finalizando tendremos las correcciones de errores en el juego. Y mejora en el juego. Retire el peso de los elementos. Estimulante de crecimiento. Peso 0. Artículo aplicable. Estimulante de crecimiento. Medio. De crecimiento. Menor. Medio. Superior. Encuadernado. Creo que esto vendría siendo las pociones que son azules. No estoy 100% seguro. Que estas pociones cuando tú las cargas son pesadas. Aparentemente no van a tener peso. Por lo que estoy entendiendo. Igualmente si ustedes saben que es el estimulante de crecimiento. Me lo dejan en los comentarios. Se mejoró el icono cofre de selección de recargador de tiempo. Se eliminó el límite de tiempo de paquete de suministro de oro. En la tienda. Se corrigieron algunos errores tipográficos del juego. Bueno. Esto vendría siendo las notas del parche. La verdad que lo que mejor me pareció fue esto. Que se puedan reportar las cuentas que son bots. Espero que este sistema funcione bien. Con lo que veo. WeMade. A menos lo que es NICRO. Quiere eliminar lo que son los bots. Y lo que son las multicuentas. Y bueno. Más que todo vendría siendo esto. Los puntos importantes de actualización. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda no comentar. Como siempre digo. Nos vemos pronto. Bye bye chicos.